El día del show, La Tela Araña, pues el día de hoy me encuentro aquí en el Mercadito Mariachi Restaurante con nada más ni nada menos que con uno de los grupos que ha alcanzado más de un millón de vistas en el YouTube directamente desde Culiacán, Sinaloa, México. Ellos son el grupo Regido. Oye, sí, sí los tengo, pero si bien amastreaditos, muchachos. Oye, claro que sea amastreados. Oye, él me corrigió, eh. Sí, amastreados son los animales más. No, 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 no. Oye, pues más que nada presentense uno por uno y qué es lo que haces dentro del grupo. Claro que sí, compa, yo soy Irvin Sánchez, toco boxexto y segunda voz. Claro que sí, mi nombre es Jorge Bustamante y toco la batería. Soy Ambrosio Ramos, soy vocalista y toco la corneura. Con respecto R y toco bajo el equipo. Oye, ¿por qué Regido? Mira, Regido, el significado que tiene esta palabra es fuerza, es autoridad, es poder. Todas las buenas vibras han regido y es lo que quisimos plantar como proyecto de dos años para acá. Así nos llamamos y desde ese tiempo con mucha fuerza. Dos años para acá, pero yo sé que ustedes ya dentro, o como agrupación, ya tienen mucho más tiempo. Sé que ya van arriba de nueve años a su corta edad, vaya. Es que no están tan morritos, ¿verdad? Porque ya se han hecho una que otra estirada. Pero sí, sí ya tienen mucho tiempo dentro de la música. Fíjate que aunque nos ven así morros, tenemos pues ya como ocho, alrededor de ocho, nueve años ya en el ambiente musical. Pero como Regido, tenemos dos años para acá. Nosotros, antes tocábamos en otras agrupaciones, nos conocimos ahí en Culiacán, entre todos los músicos. Formamos, nos juntamos los cuatro. Nos gustó el sonido que se escuchaba en el grupo Regido y es como empezamos el proyecto. Un sonido sinceramente muy original y distintivo a muchas otras agrupaciones. ¿Cómo es que nace? O sea, cada uno ya tocaba sus instrumentos, llegaron y dijeron, ¿sabes qué? ¿Eso es lo que podemos aportar? ¿O cómo es que inició este nuevo sonido de Regido? El sonido de Regido, si tú lo escuchas, es muy digerible porque es muy sencillo. Entonces nosotros, musicalmente, sí tenemos un buen nivel, pero tocamos de una manera muy sencilla para que la gente lo digiera, lo disfrute. Entonces, nosotros lo que hacemos es tratar de poner el sonido que a la gente le guste. Bueno, más que nada también sé que es la primera vez que vienen aquí a los Estados Unidos probando suerte como agrupación. Vaya, me imagino que anteriormente ya habían venido. ¿Fue la primera vez? No, también, la primera vez también. Oye, me toca, ¿qué suerte tengo? Cuando vieron Julián Álvarez por primera vez a los Estados Unidos, me tocó entrevistarlo. El Bebeto, esta vez en premios de la calle también. Y era un grupazo como ustedes. ¿Cómo vieron Los Ángeles? Muy bien, muchas gracias. Y la neta, nos han recibido muy bien, muy bien. El brillito está un poquito fuerte, pero no estamos contentos de eso. Pero está muy bien, está muy bien. ¿Cómo fue cuando les dijeron, ¿saben qué, muchachos? Vamos a ir a Gringolandia a que prueben suerte, pero con papeles. No, pues muy contentos, la verdad, porque ya teníamos rato esperando esta oportunidad y ahorita se nos está dando. Y la verdad, pues ya extrañamos México y por eso vivimos aquí, donde se siente mucho el ambiente mexicano. Al maría chiste, güey, ya extrañamos México. ¿Cómo tienen aquí en el marido? Tenemos una semana apenas, pero no haremos mucho de andar tan alejados. Es la primera vez que tenemos una gira, es nuestra primera gira de tres semanas. Nos quedan dos, entonces por eso extrañamos allá al Caloncito de México. ¿Cuáles son las expectativas que tiene como grupo? Fíjate, te comento que queremos ser un grupo consolidado. Queremos entrar al grupo del público de todas las edades y de hombres y mujeres y pues hasta donde Dios nos lo permita. Y pues ser un grupo consolidado y trascenderlo, que es lo que buscamos. Me gusta la idea de ustedes porque, aunque no lo crean en mi show, que es el show La Telaraña, yo paso su video ya hace tiempo, de 6 impactos. Incluso mucha gente me ha preguntado en otros estados que parece película, pero porque pasan imágenes tan crudas dentro del video. ¿De quién fue la idea de hacer algo así? Incluso tú eres el que llegas cortando los cuerpos y viendo cuántas balazos le dieron, ¿no? Ajá, pues esta idea fue de la compañía que no hizo el video, que es de aquí en los estados Unidos. Pues, de verdad, lo que pasó, es que ya que todo el tiempo allá, es lo que les da a la gente, en cualquier momento les han puesto para sus estados Unidos. Por favor, es tan crudas, el ejemplo está aquí en el video, porque han hecho las normas que han estado viviendo en el mundo. Acabo de ver una entrevista con Roberto Tapia, que es el director de la Universidad de México, donde habla abiertamente del narcotráfico, y lo llama, dice, la corrupción que tiene el gobierno en México. ¿Hay algún impedimento para algún grupo como ustedes, en la Universidad de México, en la Universidad de México, o en la Universidad de México, o en la Universidad de México, o en la Universidad de México? Para nada, cualquier pregunta que nosotros podamos contestarle con mucho gusto, la verdad, en lo particular, nosotros, con todo nuestro respeto, nosotros simplemente nos vamos a llegar para la gente, para que se nos venga, y escuchemos la oportunidad de hablar. En realidad, ese impacto no es una canción que habla de ningún narcotráficante, ni mucho menos. ¿Cómo fue que el ejemplo se tiene muy bien estudiado la canción? ¿Cuál es el que le gusta? Es el tema de la canción que se refiere a la canción que se refiere a la canción que es el que ha sido el que no pasó mayoros, nosotros estábamos jugando en un acto, y de repente pasó, en el acto, le di un atzado a un muchacho, pues, que bueno, es donde que tuvo él que no pasó mayoros, pero, eso es una experiencia que nosotros la vivimos, que es un saludo de nuestra primera producción, y gracias a Dios, que han tenido mucho éxito, y pues son de todos los que tenemos que tenerlos para creerlo. Díganme decirte que el futuro, es un año nuevo para acá, y hasta ahorita en los Estados Unidos, y otros tres meses para acá están creando un mundo. Son cosas obviamente que no son tan fáciles de digerir con lo que les pasó a ustedes, y que de ahí nació un corrido, les están exponiendo a chavos de su edad también. Ahorita escuchan un corrido, y todo el mundo ya empieza a usar marcas, y empieza a hablar de algo. En México se platica mucho de que les van a dar clase de seis meses a cuatro meses, y a todos los dos, y a todas las plantas, y a todos los videos. ¿Qué opinan acerca de eso? ¿Qué opinan? Pues mira, nosotros más bien nos dedicamos a la cantar, con el mundo, con la concursión, y con la gente que tuvo la representación de la Cámara, que es la de la Cámara, y con la historia, y eso que ya ha pasado un mundo, como lo que viene, la gente acá ha pasado. Lo que ha pasado es que una actrada, cualquier edición que está en el gobierno, nosotros lo aceptamos. Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer música ahorita, estamos promocionando esta historia, pero, nosotros en Puertas tenemos otra canción, que es romántica, que vamos a promocionar. Entonces, es la que nos está abriendo la puerta ahorita, en los Estados Unidos, pero, las decisiones que toma el gobierno, con mucho respeto, nosotros apoyamos. A ver, cuéntame un poquito de la nueva ruleta que viene, que es exclusiva, por hecho, no te lo hagas.